Y que sigan los éxitos Otra vez Vino uno de los números bonitos que hoy dedicamos Para todos los Benjamets DJs Para DJs Aquisela Y todos los Benjamets DJs Vamos a bailar la cumbia sabrosa Se llama y se titula Los Borrachitos Gabachos Y que sigan los éxitos Vamos a bailar la cumbia sabrosa Mira que bonito empieza Tema nuevo Disco nuevo Otra vez Disco estreno esta noche Y que sigan los éxitos Todos los Benjamets DJs Sabrosito Vengan los Borrachitos Gabachos Y que sigan los éxitos Otra vez Para todos los Benjamets DJs O con el sello perro El sello perro DJs Aquisela O con su flagazo perro Vamos a bailar Vamos a gozar Que temas o que temas Y que sigan los éxitos Vengan los borrachitos Gabachos Y que sigan los éxitos Vengan los éxitos Vengan los éxitos Otra vez Para todos los Benjamets DJs O con su flagazo perro El sello perro Todos los infamosos del barrio Si señor O con su flagazo perro Este es el sello perro Este es el sello perro Vamos a bailar Vamos a gozar El sello perro Que bonito rolo Venga el sabor Venga el sabor Vamos a bailar Vamos a gozar El sello perro Sabrosito Oye, haga sabor Oye, haga sabor Que baila Que baila Toda la banda Toda la banda O con su flagazo El sello perro El sello perro Que temazo Que temazo Oye, haga sabor Todos los Benjamets DJs DJs a Quincelos O con su flagazo perro El sello perro Sabrosito Para el infamoso Oso mantetán Infamoso quintano Todos los infamosos del barrio O con su flagazo perro El sello perro El sello perro Sabrosito Venga el acudio Venga el acudio Vamos a bailar Vamos a gozar El sello perro El sello perro Vengan los borrachitos Gabachos Oye, haga sabor Este es el sello perro Si señor El sello perro Y famoso sonidero Y la famosa Kimberly O con su flagazo perro El sello perro El sello perro Sabrosito Que suena bonito Que suena bonito Sabrosito El sello perro Sabrosito El sello perro Sabrosito El sello perro Sabrosito Sabrosito